Nosotras estamos en modo multitarea todo el día. Cada detalle debe estar impecable. Por suerte cuento con la ayuda de la nueva plancha Black & Decker Impact. Una plancha que me da los resultados que deseo, con la durabilidad que espero. Esta innovadora plancha está diseñada para soportar malos tratos, incluso caídas de hasta 1,20 m. Su estructura interna y recubrimiento especial la protege contra roturas durante un impacto. Y sus componentes externos reforzados permiten un uso rudo sin afectar su desempeño y su seguridad. Su suela de Ceramic Light hace más fácil el planchado por su suave deslizamiento, siendo también duradera y resistente a rayones ligeros. Además cuenta con 1,500 watts de potencia, 165 gramos de vapor, así como apagado automático en tres posiciones. Sin dudas la plancha Black & Decker Impact es la ayuda que necesito para tener a mi familia impecable cada día.